Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con la sesión número uno del taller intensivo de formación continua para docentes del Estado de Puebla. Recuerda, estas son las orientaciones para las escuelas que tomen la propuesta del Estado de Puebla. Si quieres ver las orientaciones nacionales ya están en el canal y te dejo el link aquí. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Bueno, pues comenzamos maestros y maestros con la presentación de esta guía estatal. Recordemos que la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Obligatoria, las Direcciones Generales de Educación Básica de primer y segundo nivel, así como la Dirección Académica, la Dirección de Apoyo Técnico-Pedagógico, Asesoría de la Escuela y Formación Continua, han reestructurado las orientaciones para este taller del día 17, 18 y 19 de julio, por lo que han tomado dos elementos base. Lo primero son las orientaciones para el taller intensivo de formación continua para docentes, que es la guía nacional, y después lo que tenemos en pantalla es esta intervención de Mejor Edu, denominada los docentes y los programas de estudio, nuevas miradas y nuevas relaciones. Esto lo que crea es la guía estatal de taller intensivo de formación continua para docentes 2024. Estas orientaciones están estructuradas en torno a las siguientes temáticas, las cuales se abordarán durante los días 17, 18 y 19 de julio. De acuerdo con lo que se menciona en la nueva escuela mexicana, este taller debe ser un espacio donde se generen conocimientos mediante debates dialógicos que basados en el análisis de su contexto puedan proponer soluciones y con ello propiciar una ecología de saberes. Por esta razón se han anexado algunas actividades correspondientes a la intervención formativa de Mejor Edu. Si tú quieres recibir una constancia de UCCAM y eres maestro de una escuela oficial del Estado de Puebla, tienes que ingresar a este link que está en pantalla, poner tu CUR y darle clic en el botón de continuar. Te va a desplegar tus datos, vas a agarrar tu correo, vas a revisar que todo esté bien y vas a dar clic en enviar. Es importante que para tener esta constancia culmines todas las actividades propuestas en esta intervención formativa. La agenda de trabajo para Puebla está dividida en tres momentos. La sesión 1, de lo conocido a lo desconocido y la evaluación formativa. La sesión 2, interculturalidad crítica y nuevos significados. Y la sesión 3, hacia una práctica colectiva, preparación del inicio del ciclo escolar 2024-2025. En pantalla tenemos los propósitos de esta sesión. Para la sesión 1, discutir y reconfigurar los cambios curriculares que se han propuesto en los últimos años para entender la evaluación formativa y las modificaciones necesarias a las prácticas docentes para llevarla a cabo en el marco de la nueva escuela mexicana. En la sesión 2, profundizar en el entendimiento y la importancia de la interculturalidad crítica como uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana. Con el designio de fomentar la generación de soluciones nuevas y diversas ante distintos escenarios educativos. Y en la sesión 3, compartir información relevante sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Que sirva de base para las maestros que trabajarán con esos estudiantes el próximo ciclo escolar. Y con ello reestructurar su programa analítico. Para construir responsabilidad conjunta como escuela, garantizando así el derecho a la educación. Se propone que iniciemos observando estas cápsulas. Te recuerdo que en el primer comentario está la presentación de esta sesión que es interactiva. Son dos cápsulas de minuto y medio aproximadamente, donde el presidente de la república nos habla de la importancia de la educación. Después de observarla, nos vamos directamente con el tema de evaluación formativa. La evaluación formativa se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes. Los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran al efectuar sus actividades. Necesitan que cada maestro interprete las razones que subyacen. Es decir, ¿por qué los niños se aciertan y se equivocan? ¿Por falta de antecedentes? ¿Por la complejidad de la tarea? ¿Por la ausencia de significado? ¿Qué pasa ante ello? En el enfoque de la nueva escuela mexicana, se destaca la importancia de comprender estos aspectos para adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante y así promover un aprendizaje más significativo y contextualizado. Por lo tanto, la evaluación formativa no se puede formalizar completamente. ¿Por qué? Porque la evaluación se va modificando, al igual que la práctica, con la interacción con los estudiantes. La evaluación formativa requiere que niñas, niños y adolescentes estén dispuestos a reflexionar sobre sus logros, pendientes de trabajo, dificultades enfrentadas y sobre todo sus compromisos de manera personal y grupal para continuar avanzando. Esta reflexión es un componente esencial de la nueva escuela mexicana para formar ciudadanos críticos, participativos y responsables. Entonces, es importante que pongamos muchísima atención en cómo generamos estos mecanismos para que el estudiante se cuestione lo que ha aprendido, lo que le falta y así desarrollar el pensamiento crítico y que sean responsables de sus propios avances. Las actividades de aprendizaje y la evaluación formativa son actividades paralelas y que se retroalimentan mutuamente. Es decir, en la medida en la que estamos trabajando con los estudiantes y estamos generando un proceso de evaluación formativa, vamos modificando nuestra práctica, vamos modificando lo que realizamos con los chicos. Mientras los estudiantes participan en las actividades diseñadas para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, las maestras y maestros utilizan la evaluación formativa para guiar y apoyar a las y los estudiantes en su proceso de aprendizaje continuo. Este enfoque dinámico y adaptativo permite que la enseñanza se ajuste a las necesidades cambiantes y que se fomente un entorno de aprendizaje colaborativo y de reflexión. Entonces, lo primero que debemos hacer maestras y maestros es cuestionarnos cómo entendemos la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana. Y creo que uno de los cambios principales es que a nosotros nos enseñaron por mucho tiempo que tenemos una evaluación inicial o diagnóstica, una evaluación formativa o procesual y una evaluación final que tiene que acreditar. Entonces, la calificación y la evaluación para nosotros está como muy enraizada. El día de hoy debemos de cambiar la forma de que concebimos la evaluación formativa para que sean acciones de retroalimentación y de mejora de los procesos. Aquí se propone que se dividan en tres equipos. El equipo 1 va a analizar el apartado técnica instrumental, el equipo 2 práctica deliberativa y el equipo 3 humanista sociocrítico. ¿Qué es esto? Son miradas, son visiones sobre el currículo, sobre la educación. Entonces vamos a checarlas juntos. Equipo 1, técnica instrumental, también conocida como tradicional, normativa, racional, prescriptiva, oficial, burócrata y de colección. Esta está centrada en la funcionalidad, la eficiencia social y la obligatoriedad de los programas de estudio, inspirados en la lógica de la ingeniería y la psicología conductista. La escolaridad está asimilada a una empresa con criterios de eficiencia, competencia, capital humano, meritocracia, manejo gerencial, relación costo-beneficio y ascenso social. El objetivo del currículo es identificar habilidades y conocimientos para preparar actividades específicas coherentes con el mundo laboral y así fragmentar los contenidos a través de unidades concretas para un futuro desenvolvimiento en una sociedad industrial. El currículo indica la lógica de la estructura, la secuencia de los contenidos, la distribución temática, el momento de la práctica en los distintos planes y programas de estudio, la connotación de tener ciertos prerequisitos con base en las disciplinas o el estatus de las asignaturas. Aquí se establecen cuadros de jerarquía, posibilidad o límites entre el gobierno y la escuela, normalizando las prácticas de los docentes y sus relaciones con los estudiantes. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Cuando vemos la educación desde este elemento técnico-instrumental, lo que estamos haciendo es que la educación ayude a los estudiantes a insertarse en el mercado laboral. También en este tipo de currículo ya está todo establecido, ordenado, ya tenemos prácticas deseables, ya hay una progresión marcada, en fin. Ya está todo organizado de una manera en la que el maestro es un reproductor para que esos estudiantes se puedan insertar en el mundo laboral. Vamos a checar ahora la práctica deliberativa. Bajo esta visión se reconoce el protagonismo del ser humano como un sujeto de conocimiento desde la sociedad y la experiencia. A partir de la interpretación de las culturas y sus contextos, la comunidad educativa comparte significados dentro y fuera del aula. El papel de la enseñanza se centra en habilidades para este aprendizaje continuo, mediante variedad de materiales y el trabajo por proyectos. El currículo se construye desde el razonamiento práctico, el debate y la deliberación, en ámbitos comunicativos propios de la interacción humana, entre estudiantes, docentes y comunidades. Se diseña el currículo con base en las decisiones consensuadas. La teoría es una guía de acción para la elaboración conjunta de la comunidad escolar que decide los aprendizajes partiendo de un discurso práctico. Es decir, aquí reconocemos que el sujeto está inmerso en un mundo, en un contexto social que le da herramientas para comprender el mundo desde ciertas visiones. Sin embargo, aquí el currículo lo decidimos nosotros. Dialogamos, nos ponemos de acuerdo para saber de dónde partir, qué queremos desarrollar, etcétera. Ya se trabajan proyectos. Sin embargo, eso todavía no es la nueva escuela mexicana. El equipo número tres les toca humanista sociocrítico. Aquí el conocimiento se construye desde intereses humanos y la pertinencia de su análisis como posibilidad de transformación social. Es, en esencia, una intención de romper con los modelos anteriores. Los elementos claves del currículo son la lectura de la realidad, la comprensión de esta realidad, teoría y práctica, problematizando y sensibilizando, el conocimiento autorreflexivo, crítico y promotor de autonomías, y el trabajo colaborativo en la toma de decisiones. La enseñanza se centra en conocer la realidad y desarrollar los aprendizajes pertinentes, así como formar estudiantes sensibles a su contexto, contenidos articulados desde el mundo de la vida y evaluación con carácter formativo. El docente funge como un actor social y la institución educativa se centra en representar las particularidades de la comunidad. Aquí observamos lo más cercano a la nueva escuela mexicana, es decir, aquí partimos de lo que necesitan los estudiantes, es decir, estas situaciones, estos temas que, con base en la lectura de la realidad, nos va a permitir cuestionar lo que estamos viviendo, que el estudiante ayude a transformar. Entonces tenemos tres lógicas diferentes del currículo, que es importante analizarlas para ver dónde estamos y qué necesitamos hacer para transformar. Por lo tanto, el producto que se genera de este momento es que hagamos un análisis de estas tres perspectivas curriculares, donde tengamos las finalidades de la educación en la técnica instrumental, deliberativa y humanista sociocrítica, el papel de docente, el rol de la escuela y la participación de la comunidad. Aquí te comparto mis reflexiones para que tú las enriquezcas. Finalidades de la educación en la técnica instrumental es formar capital humano que puede incorporarse al mundo laboral. En la práctica deliberativa, se reconoce al ser humano como un ser social y desarrollar habilidades para el aprendizaje continuo. En el paradigma humanista sociocrítico se construyen conocimientos desde los intereses y las necesidades, buscando la transformación social. El papel de docente en la primera, que es técnica instrumental, es un repetidor de estructuras del currículo, que ya están establecidos y vigoradoados. En la práctica deliberativa, se centra en el trabajo de estas habilidades, en el trabajo por proyectos y dialogar como colectivo para decidir el currículo. En el humanista sociocrítico, el docente es un actor social que debe conocer la realidad, desarrollar aprendizajes pertinentes para reflexionar y trabajar de manera colaborativa. El rol de la escuela en la perspectiva técnica instrumental es desarrollar competencias, habilidades y conocimientos para el mundo laboral en una sociedad industrial, formar empleados, competentes o capacitados, entendiendo que esto les va a ayudar a un ascenso social. En la práctica deliberativa, se busca construir el currículo desde el debate y la deliberación, retomando estudiantes, docentes y comunidades. En la humanista sociocrítica, el rol de la escuela es representar las particularidades de la comunidad, establecer el currículo con base en la lectura de la realidad, la comprensión y la problematización de esa realidad. La participación de la comunidad en la técnica instrumental es limitada debido a que existe un cuadro de jerarquías, es decir, hay límites entre la escuela, el gobierno y las familias. En la práctica deliberativa, los conocimientos son construcciones sociales a partir de las experiencias y contextos que adquieren relevancia y que se interpretan. En el humanista sociocrítica, la comunidad es el punto de partida debido a que ahí se generan aprendizajes, temas, situaciones o problemas que nos permiten plantear el trabajo didáctico. Por lo tanto, se trabaja de manera colaborativa. En el primer comentario te voy a dejar este para que tú lo enriquezcas. Recuerda darle like al video y compartir. Continuemos. Después, maestras y maestros, se propone que observemos dos videos. La evaluación formativa, un reto pedagógico didáctico y una entrevista que tiene el doctor Díaz Barriga. ¿Ok? Aquí yo ya te traigo igual en los comentarios esta infografía para resumir un poquito de estos videos y que no sea tan larga tu sesión. En la entrevista se habla que la evaluación formativa es diferente según la fase. No se puede generalizar una forma de evaluación formativa para todas las etapas. Por lo tanto, el maestro debe de recuperar quiénes son sus estudiantes. En las primeras fases podemos hacer evaluación a través del oral, de los dibujos. En fases intermedias, utilizar productos concretos y reflexiones grupales. Llevar a los estudiantes a pensar qué están aprendiendo, qué dificultades tienen y cómo mejorar. Es importante entender que no necesariamente los ejercicios de exámenes no ayudan a la evaluación formativa. También podemos plantear buenas preguntas que hagan a los estudiantes reflexionar, generar ejercicios colectivos de reflexión y retroalimentación. El maestro puede hacer los saltos cuando lo considere. Recuerden, para que haya evaluación formativa debe haber reflexión. Nosotros como maestros también debemos de reflexionar sobre las actividades y recursos que planteamos. Debemos de pensar como maestros cómo mejorar. Hay que modelar estos procesos de reflexión. Debemos de ayudarlos a que ellos reflexionen sobre sus procesos. Debemos de ser sensibles ante los avances del grupo y los retos que presentan. El examen nos puede ayudar siempre y cuando exista reflexión. La retroalimentación, maestras y maestros, es fundamental. No hay que caer solo en la calificación, sino llevar a los estudiantes a reflexionar. El proceso es importante, por lo tanto, hay que ver la evaluación formativa como un proceso y no como un fin. Hay que romper esta mentalidad numérica porque muchos caemos en decir ¿pero para qué si al final cae en una calificación? Recuerden, la evaluación y la calificación son dos cosas diferentes que debemos empezar a romper en nuestras mentes. En el segundo documento de la evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico, se menciona lo siguiente. El plan de estudios busca reconstruir el concepto y la práctica de la evaluación a comparación de planes y modelos anteriores. Por lo tanto, es importante reflexionar la importancia de retroalimentar en el proceso educativo y hay que analizar el error como un punto de aprendizaje. Este documento se estructura en tres apartados, significado y dimensiones de la evaluación formativa, la reflexión sobre el error y los procesos de retroalimentación y algunas propuestas para desarrollar la evaluación formativa. Entonces, ¿qué es la evaluación formativa? Es un continuum que articula el aprendizaje con la evaluación, en donde estas dos dimensiones se vinculan en momentos, etapas o situaciones diversas. Por lo tanto, es una acción en sí misma y nos debe de ayudar a encontrar mejores momentos para aprender. Las dimensiones se centran en los alumnos y el docente. En el caso de los estudiantes, deben de generar reflexiones individuales y colectivas sobre qué están aprendiendo y discutir los procesos que llevan al aprender, las dificultades para superar esa tarea y el estudiante también debe de asumir lo que quiere aprender y lo que está haciendo con su aprendizaje. En el caso de los maestros, la planeación cambia con lo que realizamos en el aula. Ocurre por la dinámica del grupo, las reacciones ante la actividad y debemos de tomar decisiones en el momento. Por lo tanto, los docentes debemos adquirir elementos para modificar la planeación en el aquí y en el ahora. Recordemos que los errores pueden convertirse en elementos de evaluación formativa, señalar lo bien planteado y lo que se necesita mejorar, en los exámenes revisar y analizar los errores con los estudiantes para que no se quede solo en la calificación. Hay que conocer a profundidad los procesos de desarrollo de aprendizaje, qué se espera que realicen, su importancia, hacia dónde van, dónde están y cómo seguir avanzando. Podemos completar frases con los estudiantes, qué es lo que más me gustó y dar razones, qué temas se me dificultaron, me quedé pensando en, necesito ayuda en, generar relatos o títeres. También, Díaz Barriga habla sobre el timing pedagógico, que es ante una situación podemos suspender la actividad, analizar en grupo o en pequeños grupos lo que estamos realizando y propuestas para mejorar. Hay que transitar de una evaluación tradicional que tenga una prueba objetiva que nos ayude a comparar al grupo a una evaluación alternativa a través de experimentos, debates, portafolios, exposiciones, productos, que esté basado a través de la observación del docente, de los pares y de sí misma y que ayude para que el estudiante comprenda dónde está y hacia dónde va avanzando. El evaluador crea una historia evaluativa respecto al individuo y al grupo y no puede generalizarse. Por lo tanto, participan el docente, estudiantes y sus pares. Después de esto, maestras y maestros se sugiere que hagamos una tabla comparativa sobre cómo se llevaba la evaluación formativa en ciclos anteriores y cómo se realiza a partir de la nueva escuela mexicana, retomando sus características, momentos, dimensiones, responsabilidades de maestros, estudiantes, finalidades, herramientas y usos de la evaluación formativa. En los comentarios también podrás descargar este ejemplo. Bueno, antes, maestras y maestros, la evaluación era una herramienta para promover el aprendizaje significativo. Era un semáforo para hacer estándares de comparación, evaluar la enseñanza y el aprendizaje y el error era un punto de aprendizaje. Se buscaba la retroalimentación. Ahora, surge del trabajo didáctico, no puede ser formalizada, debemos de recuperar quiénes son nuestros estudiantes y que es una evaluación diferente según la frase. Hay que reflexionar sobre el error, hay que retroalimentar y también generar compromisos. Antes, teníamos un momento inicial donde recogíamos información para establecer metas, después, procesual para valorar el aprendizaje de los estudiantes y la intervención del docente y final, una valoración de la información inicial y procesual para identificar en qué medidas se cumplieron las metas establecidas. Ahora, al inicio de la clase, se busca motivar, orientar, establecer qué haremos, establecer criterios, explorar conocimientos previos sobre una situación. En el desarrollo de la clase se monitorea, se controla, se resaltan logros, se promueve la auto y la coevaluación, es un ciclo constante. Y al cierre de la clase favorecemos la retroalimentación, establecemos acuerdos y generamos compromisos. Las dimensiones que considera son, antes, estudiantes, maestros, evaluación de aprendizaje y evaluación del desempeño de los docentes. Ahora, estudiantes, docentes, una visión crítica, situaciones en relación con los campos formativos y los ejes articuladores y la realidad. En el caso de las responsabilidades de alumnas y alumnos era la autoevaluación y la coevaluación. Ahora es la autoreflexión, una reflexión de manera individual y colectiva, dialogar los procesos que le llevaron a aprender, identificar dificultades del aprendizaje y preguntarse qué quiero aprender y qué estoy haciendo por aprender. En el caso del maestro, antes generaba una heteroevaluación, tomaba decisiones, construía metas de emprendizaje y buscaba mejorar el desempeño. Ahora se busca diseñar estrategias y aprendizajes, diseñar proyectos, saber preguntar, detonar procesos metacognitivos, promover la reflexión y la retroalimentación, trabajar con la coevaluación, orientar, valorar el esfuerzo de los alumnos, retomar el error como punto de aprendizaje y fortalecer el vínculo pedagógico didáctico a través de la motivación didáctica y empatía. Las finalidades, antes eran estándares que permitían la comparación, muestras, juicios, informes y cualificar mano de obra para generar competencias y que se insertaran en el mundo laboral. Ahora es la transformación del sujeto y de la realidad que cuestione la realidad, que valore la diversidad, abonar el tipo de ciudadano que necesitamos y desarrollar el pensamiento crítico. Las herramientas y usos de la evaluación formativa, antes teníamos técnicas de desempeño, observación, análisis de desempeño e interrogatorio. Ahora, una evaluación alternativa a través de medios orales y escritos, técnicas donde el estudiante interviene y no, narrativas, asambleas y debates. Te recuerdo que tú puedes fortalecer esta tabla con tus comentarios. En colectivo docente deben de discutir que en la nueva escuela mexicana se trabaja con un currículo flexible y deliberativo que se construye en colectivo y de manera permanente. Hay que responder ¿qué lugar ocupa la evaluación formativa y qué elementos aporta un currículo con estas características? ¿Qué importancia tienen las aportaciones o hallazgos de la evaluación formativa en los ajustes que se hacen al programa analítico y la planeación didáctica? Y de acuerdo con el nuevo planteamiento de la nueva escuela mexicana, de manera individual deberás elaborar un breve texto donde ejemplifiquen la concepción de la evaluación formativa desde tu experiencia docente. Esto es un punto importante a realizar. Van a formar equipos de trabajo donde cada uno comparte una experiencia práctica de evaluación formativa tomando en cuenta los siguientes indicadores. Se trató de un proceso de evaluación formativa colectiva, individual o ambas, qué contenidos y PDA tenían planeado trabajar, cómo realizaron la evaluación formativa, es decir, qué observaron, preguntaron, escucharon, qué promovieron en el trabajo con los estudiantes, cómo trabajaron y participaron los estudiantes en la experiencia de aprendizaje, registraron lo observado, comentaron o escucharon algo, qué herramientas utilizaron, cómo llevaron a cabo la retroalimentación y qué ajustes tuvieron en ese proceso. Como se han podido dar cuenta, la autonomía profesional les permite realizar una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias. A ellos se les suma la creatividad, la iniciativa y la toma de decisiones responsables para crear, implementar, modificar y transformar situaciones de aprendizaje en torno a las necesidades e intereses de los estudiantes, partiendo de contextualizar y adecuar contenidos. Al respecto, Sacristán considera que cuando un docente juzga un contenido o toma decisiones sobre el mismo y le asigna un determinado énfasis en su enseñanza, está dando cuenta de su propia cultura, de sus ponderaciones personales, de su actitud hacia la enseñanza. Aquí, maestras y maestros nos hablan de la autonomía profesional, la cual es un proceso dinámico de definición y construcción personal, partiendo de nuestra propia realidad profesional con la finalidad de influir en los procesos de formación. Nos piden que leamos tres experiencias, tres narrativas sobre cómo se llevó la autonomía curricular en el marco del plan de estudios 2017, cuando teníamos los clubes. Nos dan tres experiencias. La primera experiencia es de preescolar, donde a los maestros ya se les asigna lo que tienen que hacer en este club. La segunda es una experiencia de primaria, donde de manera libre los maestros deciden cuáles son los contenidos y los proyectos que van a abordar. Y en el caso de la experiencia de secundaria, esta es una telesecundaria de tres maestros, donde reflexionan sobre los errores que tuvieron en su momento para hablar de los clubes. Aquí es importante, maestras y maestros, entender que la autonomía profesional y la autonomía curricular son dos cosas distintas. Si bien en la nueva escuela mexicana tenemos cierta autonomía curricular, recordemos que en el pasado, cuando hablábamos de los clubes o los talleres, para su elección esto se realizaba a través de un programa en Excel que nos decía tú puedes atender el ámbito 1 o el ámbito 1 o 2 o el ámbito 1 o 2, 3, etc. Es decir, no era totalmente libre. El día de hoy la nueva escuela mexicana nos dice que desde esta lectura de la realidad, con base en nuestras experiencias organizemos los temas, los asuntos, los proyectos que consideremos necesarios para transformar la realidad. Entonces aquí no hay que caer en confusión que es lo mismo. De manera individual aneten en un papel o tarjetas varios ejemplos de autonomía en su práctica docente y piensen en acciones específicas en las que ésta se materializa, por ejemplo, en los contenidos curriculares, en los ambientes de aprendizaje en las aulas, el uso y sentido de la evaluación, la forma que acompañan y favorecen los proyectos formativos con sus estudiantes y cada uno va a leer su experiencia. Aquí yo te quiero compartir mis reflexiones sobre esta autonomía en la práctica docente. Con respecto a los contenidos curriculares, pues la primera es la elaboración del programa analítico, el seleccionar las situaciones, contenidos o temas a abordar, identificar los contenidos de los programas sintéticos que necesitamos contextualizar a la realidad de los estudiantes, identificar aquellos contenidos que no están en los programas sintéticos pero que son necesarios para ayudar a nuestros estudiantes, es decir, el codiseño, y decidir también qué proyectos vamos a tener de aula, de escuela y de comunidad. En el caso de los ambientes de aprendizaje, pues nosotros somos los que con los estudiantes construimos los proyectos, seleccionamos materiales, utilizamos los libros de texto con base en las necesidades de nuestros estudiantes. En el caso de el uso y el sentido de la evaluación formativa, maestras y maestros, decidimos los instrumentos, hacemos los ajustes a los proyectos y también decidimos en qué momentos hacemos autorreflexión y co-reflexión. ¿Cómo acompañamos a los estudiantes? Pues a través del diálogo, de la retroalimentación mediante exposiciones, observar lo que ocurre en el aula y los ajustes, comparar trabajos, establecer acuerdos, resolver dudas, recuperar experiencias. Esta tablita también te la dejo en los comentarios, esperando que te sirva en tu taller intensivo. Para finalizar, maestras y maestros, se nos pide que reflexionemos en torno a lo siguiente. ¿Qué podrían recuperar para fortalecer nuestra práctica docente? ¿Qué sentido tiene esta nueva visión de la evaluación formativa para modificar nuestra práctica? ¿Y cómo involucraron a las familias para llevar y entender esta nueva forma de evaluación formativa? Y con eso terminamos el video de la sesión número uno del taller intensivo para Puebla. Te recuerdo que en los comentarios tienes todos los materiales para ti. Te deseo mucho éxito. Si utilizas los materiales, dale like al video, déjame un comentario bonito. Yo soy Edgar. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. ¡Comparte el video! ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡Felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. ¡Así de fácil! Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!